en las redes sociales. Estamos los siguientes minutos conversando con el ingeniero Henry Calle, ex coordinador zonal 6 del Ministerio de Educación, sobre un tema que ha sido coyuntura de esta semana. Le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, ingeniero. Buenos días, Juan Fernando Chamira, a todos quienes nos escuchan. Un saludo afectuoso. Muchas gracias. Ingeniero, esta semana se supo que el presidente de la República, a través de la inauguración precisamente de las clases en la costa, dio unas declaraciones que generaron bastante polémica. Dijo de que se iba a recortar de alguna manera ciertas subvenciones que la educación tiene, como son la facilidad de una mochila, la facilidad de uniformes, la facilidad de alimentación escolar, pero a quienes no la necesitan, es lo que puntualizó. No obstante, luego de esto, prácticamente ahora, ya cuando la mesa se sirvió y en las redes sociales hicieron lo suyo, salieron y se retractaron. Hablaron de que no se iba a hacer ninguna modificación, que nos iba a tocar el dinero que se destina a la educación y este tipo de subvenciones. No obstante, nos queda el sin sabor a los ecuatorianos y cabe la reflexión. ¿Es suficiente la inversión que se hace en educación por estos días, ingeniero? No, digamos, nunca es suficiente, sobre todo en un país en vías de desarrollo. Justamente, todos los conceptos, los acuerdos sobre lo que tiene que hacer un país en vías de desarrollo es invertir mucho más en procesos educativos, en procesos de talento humano, en procesos de conocimiento, de tecnología, de generación de capacidades humanas, para poder justamente salir de esa clasificación de países en vías de desarrollo. Y los países que han logrado, que se catalogan como países desarrollados, han sido sobre la base de la inversión en educación, en ciencia y en conocimiento. No hay otra fórmula en el mundo. Entonces, por eso es que en la Constitución de la República, en la transitoria décimo octava, se obliga a que el Estado ecuatoriano genere anualmente un aumento del 0.5% del PIB al presupuesto de educación básica y bachillerato, es decir, hasta llegar al 6%. Es decir, que nosotros cada año tenemos que tener un aumento presupuestario en el año 2018, el PIB fue de más o menos 108 mil millones de dólares. Eso implica que el 0.5% implicaba un aumento de más o menos, perdón, 540 millones de dólares. Ese presupuesto debió haberse aumentado en la proforma 2019 y eso implicaba llegar aproximadamente a tener un presupuesto del 4% del PIB. Es decir, los años subsiguientes tenía que seguirse en esa lógica para llegar a lo que la Constitución manda, que es el 6%. Ahora bien, ¿qué pasó este año? Nosotros, cuando fuimos de administración, observamos y denunciamos públicamente este tema, una diferencia y una discrepancia que motivó, digamos, nuestra renuncia en función de haber mostrado desacuerdo a, primeramente, un elemento que sucedió en ese momento. Nosotros enviamos al Ministerio de Finanzas una proforma presupuestaria por 3.886 millones de dólares. Esa proforma entendíamos que el Ministerio de Finanzas iba a enviar a la Asamblea como corresponde en ley. Sin embargo, envían una proforma de 3.600 millones de dólares. Es decir, ya había 284 millones menos en la proforma que envía el Ministerio de Educación que el que envía el Ministerio de Finanzas a la Asamblea. Hasta ahí, digamos, el primer recorte presupuestario, además, inconsulto. Luego, en la proforma se hace, digamos, ahora puedo decirlo con estas palabras, se hace una jugada. Y dentro de esos 3.600 millones, no solo que se quitan rubros educativos, sino que se inserta un rubro o incluye un rubro que es el rubro para jubilaciones, para el pago de bonificación por jubilación. Es decir, que en realidad el recorte no pasó a ser los 284 millones, sino terminó siendo más. 580 y algo millones. ¿Por qué? Porque este rubro que nosotros celebramos, que esté en el presupuesto del Ministerio de Educación, históricamente se ponía en el presupuesto del Ministerio de Trabajo, porque era el Ministerio de Trabajo quien asignaba estos recursos a todos los ministerios, porque era el Ministerio rector y competente de las jubilaciones. Sin embargo, no es malo que esté, digamos, el hecho en sí, no es malo que esté en el presupuesto del Ministerio de Educación, porque eso permitía al Ministerio pagar de manera directa, más rápida, los recursos, pero no en lugar de otro rubro. Es decir, que estos 300 se pusieron para tratar de justificar que se cumplía la norma constitucional y se estaba dando el presupuesto de educación. Pero cuando uno va a revisar los rubros, estos 300 millones implicó que se retiren temas como, por ejemplo, presupuesto para mantenimiento educativo. Y ahí un poco, voy a hacer algunas observaciones que... Cuando hablamos, perdón, ingeniero, para que la gente nos vaya entendiendo y nos siga en esta conversación, en este diálogo esta mañana, cuando hablamos de mantenimiento educativo, hablamos de mantenimiento de pupitres, mantenimiento de paredes, etcétera. Sí. En el sistema educativo existen más de 12.000 escuelas públicas a nivel nacional. Todas estas escuelas viven, subsisten, perdón, del presupuesto estatal. Y eso implica, digamos, que hay que tener una inversión constante en ciertos rubros necesarios. Uno de ellos es el mantenimiento de la infraestructura. Es decir, todos tenemos derecho a educarnos en condiciones de igualdad y de dignidad. Digamos, no solamente aquellos que tienen ingresos para pagar una pensión, sino todos, en definitiva, necesitan espacios dignos, aulas dignas, espacios mínimos en su proceso educativo. Y eso implica un presupuesto de educación. Ahora, nosotros, el año 2018, tuvimos un presupuesto de 144 millones de dólares para mantenimiento educativo. En el presupuesto recortado del Ministerio de Finanzas, llegó un presupuesto de 52 millones de dólares para todo el país, es decir, menos de la mitad. Sin embargo, a pesar de que en enero de 2019, amanece el presupuesto con 52 millones, hicieron, hasta el mes de marzo, el mes que terminó, un nuevo recorte de 15 millones, por lo cual se refleja un presupuesto de 36 millones de dólares para todas las 12.000 escuelas. Esto quiere decir que van a tener que pasar por urgencias, pasar por urgencias, o priorizar, seguramente, discriminando muchas de las escuelas con amplias necesidades, y eso ya lo vimos. Si usted revisa en imágenes sobre este inicio ciclocosta, las escuelas, sobre todo las escuelas rurales, iniciaron clases con una serie de necesidades de mantenimiento físico, porque estas obras se contratan antes del inicio de clases. Es decir, nosotros, del año pasado, contratamos alrededor de 744 obras solamente en la zona 6 de lo que la memoria me da, por un monto de 16 millones y medio de dólares, y eso permite que el ciclo cierra arranque, digamos, solventado en ciertas condiciones. El ciclocosta ya arrancó con estas deficiencias, y por lo tanto, digamos, se está vulnerando un conjunto de derechos que la población tiene. El derecho, digamos, yo he escuchado muchas cosas positivas, negativas en las redes sociales, los comentarios, pero la educación pública y gratuita no es una ocurrencia de alguien, digamos. Los países con mejores niveles educativos apostaron por la educación pública y gratuita, y muchos de ellos ni siquiera solamente para los pobres, entre comillas, sino para todas las clases sociales, en un acuerdo de convivencia social, entendiendo que la educación iguala, democratiza y produce oportunidades para toda la población. En nuestro país, esa educación, como digo, un país con vías de desarrollo, es mucho más importante y más necesaria para poder despegar o salir de los rezagos socioeconómicos que un país como los latinoamericanos todavía mantenemos. Entonces, esos son los elementos que se pueden evidenciar. Cuando el presidente anuncia que tiene que hacerse recortes en temas como alimentación escolar, uniformes y otros elementos, primero, digamos, hay que entender... Yo revisé el presupuesto el día de ayer, todavía no se refleja ningún recorte, están los recursos ahí, no hay que permitir que sus recursos se tomen, porque ese criterio evidentemente puede venir, digamos, de una ya política neoliberal de ir quitando más recursos para producir un proceso que a la larga va a ser privatizador. Es decir, que los padres de familia, los chicos, sobre todo las de las familias más pobres, van a tener que hacer esfuerzos económicos para sostener el sistema educativo. Este rato ya hay problemas, por ejemplo, como digo, en mantenimiento, en servicios de limpieza en las escuelas. Entonces, eso implica o que no se están, digamos, generando condiciones dignas, mínimas en las escuelas, o que alguien está haciendo ese esfuerzo económico y a la larga eso produce deserción escolar. Todavía tenemos nosotros familias que viven con 50 dólares al mes, con algo más de un dólar al día, y eso de ahí a la larga perjudica. Pero sobre todo hay que ver la educación no como un tema paternalista, sino como un proceso de impulso de movilidad social que saca justamente a esa población infante y juvenil hacia un proceso de oportunidades a la larga, que eso es lo importante. Ingeniero Calle, usted ha dicho un tema importante que voy a recapitular y vamos a reformular en este momento. La posible política neoliberal que se quisiera implementar en la educación pública, que a la larga tendería a perjudicarla. Pero si vamos a políticas neoliberales o de derechas o capitalistas, son tres tendencias que se parecen muchísimo entre ellas. Podemos ver la misma educación que, por ejemplo, para los ecuatorianos no nos es muy desconocida, la educación pública en los Estados Unidos, por ejemplo. Educación donde, en buena parte, es bastante buena. Es bastante de buena calidad, gente de todos los estratos sociales van a las escuelas públicas. No sucede lo mismo aquí en Ecuador. Muchas de las veces se discrimina. Es decir, se piensa que ir a una escuela pública es por el hecho únicamente de no tener los recursos para pagar un colegio o una escuela pensionada. Entonces, aquí habría un conflicto. No parece que va por ahí. ¿Por dónde realmente pudiera estar ese ánimo de descontar o disminuir los recursos a la educación pública? Creo que, digamos, nuestros políticos actuales, quienes están tomando la decisión en este momento, son, digamos, quizás formados ya en un conjunto de paradigmas sociales, políticos, caducos, que ya ni siquiera en el mundo que gestó el capitalismo se utilizan hoy en día. Es decir, los Estados Unidos se desarrollaron con políticas de proteccionismo interno. Cuidaron sus mercados, desarrollaron su industria, generaron sus procesos de capacidades humanas, de educación, ciencia y tecnología, y luego se abrieron. Y luego se expandieron, y luego abrieron fronteras, pero no antes. Igual, digamos, países como Corea del Sur, como Japón, como Finlandia, todos los países nórdicos en general, generaron, digamos, sus procesos de desarrollo, basados en estos procesos, sobre todo educativos. Por ejemplo, Finlandia llegó a un acuerdo social de tal forma que no existe educación privada. Es decir, ricos y pobres, entre comillas, se pusieron de acuerdo para entender que la educación pública era la forma como se producía, no solamente desarrollo, sino cohesión social y convivencia social. Los ricos y los pobres se educan en las mismas aulas, en los mismos pupiches, y además todos, todos apuntan a que se exija en la sociedad y al Estado una educación de calidad, de altos niveles. Entonces, es un proceso que les costó muchos años, pero no es una historia de hace 500 años. Los procesos de todos esos países que yo menciono son procesos de décadas. En algunos son procesos recientes, pero lo que existe ahí es un proceso de transformación o de revolución cultural en donde la sociedad llega a unos acuerdos mínimos y todos nos sentimos parte de esos objetivos, independientemente de quién sea el gobierno. Incluso en gobiernos de derecha sobreviven políticas progresistas porque son de un acuerdo de la sociedad. Entonces, digamos, eso hay que entenderlo. Es un proceso de construcción cultural que todavía nosotros no estamos consolidando en ese sentido. Ahora bien, yo hace un momento le decía que había 300 millones de dólares que nosotros dejamos presupuestando para el presupuesto 2019 para jubilados. Cuando yo, digamos, por su invitación, el día de ayer reviso las cédulas presupuestarias del Ministerio de Finanzas, lo que veo es que retiran estos 300 millones, retiran de la cuenta de jubilaciones, esta cuenta se llama beneficio por jubilación, donde se reflejaban el mes de enero, febrero, 300 millones de dólares para parados jubilados, que en el mes del marzo ha pasado a una cuenta que se llama Cargas Familiares, que es una cuenta que estaba en cero, que es una cuenta que se utiliza pequeños rubros para pagar beneficios de contrato colectivo a los obreros del Ministerio de Educación. Lo que están haciendo es escondiendo esta plata con dos objetivos. Es decir, primero... La plata de las jubilaciones. Así es. Primero, que no se refleje en la cuenta de jubilaciones, que se refleje cero aquí. Es decir, seguramente para decir que no hay dinero. Nosotros cuando cerramos el proceso, nuestro proceso en el Ministerio, anunciamos que se presupuestaron 300 millones para jubilados. Yo lo dije públicamente cuando antes y cuando renuncié. Como una de las buenas noticias, a pesar de todos estos recortes, hay estos 300 millones. Pero el día de hoy, o el día de ayer, a lo que reviso, se esconden estos recursos. Está en cero la plata. Es una falta... Así es. Se esconden estos recursos y hay doble intención. Primero, hay una falta de transparencia en las cuentas públicas. Y segundo, digamos, también hay como una intención de que en el presupuesto total todavía se reflejen los 3.600 millones y no existe, digamos, o no se visualice un nuevo recorte al presupuesto educativo. Pero en definitiva, en definitiva, yo debo decir que esta plasta todavía está en las cuentas del Ministerio de Educación. Por redes sociales y por los noticieros, escuché que a los compañeros jubilados se les ha anunciado que se les pagaría en bonos del 100%, en bonos a plazos creo que son hasta 10 años. Pero yo debo decir que este dinero se ha presupuestado y sigue en las cuentas del Ministerio de Educación. Supongo que la intención es que el Ministerio de Finanzas va a retirar en algún momento estos recursos y a discreción de quienes toman las decisiones de las finanzas públicas en el gobierno nacional. Ingeniero Calle, ¿la política se está inmiscuyendo en estos temas trascendentales quizás o generando una injerencia que va a terminar por pasar factura al común de los ciudadanos? ¿Es la política la que quizás no debe estar ahí pero está siendo muy presente? Por supuesto, digamos, como yo le dije hace un momento, un país como Finlandia importa si el gobierno es de derecha o de izquierda pero hay acuerdos mínimos que no se tocan. Aquí, por ejemplo, nuestra Constitución dice que tenemos que tener un incremento anual del 0.5% y este presupuesto ya en este momento es inconstitucional. Es inconstitucional, no cumple la norma constitucional y esto obedece a decisiones discrecionales de quienes toman las decisiones en base a orientaciones políticas. Yo no sé, digamos, es posible porque no nos han transparentado de todo que los acuerdos con el FMI impliquen recortes de esta naturaleza. Es posible que, digamos, que el sector empresarial que está gobernando o que dirige el Ministerio de Finanzas tomen decisiones sobre estos temas, de estos recursos que se están retirando, que se están por retirar en algunos casos, seguramente van a financiar huecos presupuestarios de otros sectores porque además esta misma, digamos, lógica política o visión neoliberal de gobernar permitió que se perdonen o se condonen deudas por aproximadamente 4 mil millones de dólares que bastaría o que equivale al mismo crédito que le estamos haciendo al FMI y que bastaría para financiar el presupuesto de salud, el presupuesto de educación y el presupuesto de otros sectores sociales que requieren mayor impulso para no generar incluso regresión. Entonces lo que yo digo es, evidentemente, la política influye porque son visiones de gobierno que se toman las decisiones finalmente sobre las cuentas públicas y en este caso se están ya vulnerando derechos de la población como es el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad. ¿Por qué no existe gente reclamando lo que usted ha evidenciado en esta mañana? ¿Por qué nadie se ha abanderado? Quizás nos hemos encargado de callar esas voces disidentes o qué está sucediendo en la sociedad a su criterio, desde luego. Mire, yo creo que hay muchos temores. Esta información que yo estoy dando es información que el comodo de los ciudadanos no necesariamente tiene a pesar de que es pública. Uno tiene que tener un interés, buscar, evidenciar, sacarla, transparentarla. Y quienes sí que conocen esta información son gente que está dentro del sistema. Pero evidentemente hay miedo, hay temor a ser despedido, a ser renunciado, a evitarse problemas con quienes dirigen los procesos en este momento. Y hay un miedo, evidentemente hay un miedo a decir las cosas. Pero no es que no hay quejas. Sí hay quejas, estas quejas están siendo reprimidas, ojo con esta palabra, en términos de que no hay canales en donde se procesen adecuadamente los conflictos que existen. Pero en algún momento esto va a tener una opresión tanta que va a saltar. Por ejemplo, por noticias yo vi que los compañeros jubilados el día de ayer ya empezaron a tomar medidas de protesta como pararse frente al tranvía, por ejemplo. Entonces, digamos, igual todos los días cuando yo estaba en la zona recibía comunidades con legítimos, con legítimos, con legítimo derecho de exigir, de pedir, de mostrar, digamos, sus necesidades. Y uno tiene que saber que tiene que abrir las puertas para encontrar las soluciones. Unas de corto, de solución inmediata y otras de mediano y de largo plazo. Pero digamos, lo que no se puede hacer es ignorar o ser indiferente con las necesidades que está pasando el proceso educativo. Nosotros en el ciclo cierra, digamos, hubo un arranque con un presupuesto que de una u otra manera ya estuvo financiado en el mes de septiembre, así que no se evidenciaron mayores problemas. Pero este año ya no habrá más recursos, por ejemplo, para hacer nuevas obras. Se están terminando ya las obras que quedaron financiadas, contratadas, diseñadas y ejecutadas. Pero ya no habrá más dinero. Se retiraron los 7 millones que dejamos para infraestructura deportiva. Se retiraron 5 millones de dólares para mobiliario en las escuelas, de ese presupuesto del 2019. En nueva infraestructura se retiraron 51 millones. Estoy hablando aquí con las cuentas del Ministerio de Finanzas en mis manos. Se retiraron 2 millones para los servicios de aseo. Entonces eso va a empezar a verse. Entonces, evidentemente a lo mejor ya se está viendo, porque yo ya también he visto en redes sociales reclamos sobre servicios de limpieza. Primero, el Ministerio de Trabajo prohibió la contratación de funcionarios del Código de Trabajo, es decir, conserjes personal para limpieza. Entonces no hay cómo reponer si un conserje se jubila, se queda sin conserje. Luego hay esta disminución para contratar servicios externos de limpieza. Entonces las escuelas van a tener procesos de deterioro y de conflicto social que esto va a producir a la larga y ya de hecho se está evidenciando. Entonces, sí, por un lado esto va a empezar a ser creciente por la propia necesidad. Y por otro lado, digamos, hay gente que tiene miedo de decir estas cosas y no debería hacerlas. Y el mismo sector público debería empezar, ahí sí, a producir procesos de diálogo para poder encontrar los caminos. Pero yo, digamos, creo que el camino más fácil es, como en cualquier país del mundo, cobrar impuestos. Debieron haber dado al servicio de rentas internas poder o capacidad coactiva para cobrar todas estas deudas de grandes grupos. Si yo no sé qué tanto le perjudica al Banco del Pichincha no pagar 30 millones de dólares. Además que estos grupos que se beneficiaron de la remisión ya se han beneficiado en otros momentos de la remisión. Quiere decir que es una estrategia siempre de permanecer, digamos, impagos de sus obligaciones mientras que otros, el común de los ciudadanos y otros grupos empresariales, sí pagan los impuestos a tiempo. Y si no entendemos eso, que no se puede vivir siempre de los recursos extractivos y que todo país del mundo vive a través de la contribución o de la tributación, entonces, digamos, no vamos a ir a ningún lado. Entonces, eso es lo que está sucediendo en este momento en el país. Ingeniero, le hacen una consulta, le hago llegar, dice, buenos días, una pregunta para el excoordinador. ¿Qué pasó con el concurso Quiero Ser Maestro 6, que ya va dos años y sigue paralizado? ¿Cómo se está contratando a los docentes, ya que no es por concurso de méritos y todos los días tenemos cientos de profesores que se están jubilando? Muchas gracias. No sé si usted conoce de este particular. El concurso Quiero Ser Maestro debería estar avanzando normalmente. No voy a hacer un comentario sobre lo que ya no me consta por qué. No sé si se deba a temas presupuestarios, pero en nuestro momento se suspendió el concurso por los problemas de violencia sexual. Contratamos nosotros una firma especializada para realizar pruebas psicométricas de personalidad y eso tomó unos meses, eso se logró hacer y luego se retomó las fases del concurso. Pero este rato, digamos, entiendo que no hay concursos, Quiero Ser Maestro. No hay concursos, todavía Quiero Ser Directivo. Eso implica organización operativa de los concursos del Ministerio, del INEVAL y seguramente implica presupuestos. Pero no sería yo la persona indicada para contestar en este momento por qué están estancados los concursos. Muchísimas gracias, Ingeniero Calle, por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Amigos oyentes, hemos conversado sobre el tema de educación. A raíz del anuncio del presidente de recortes que sufrirían ciertos rubros, como es alimentación que subvenciona el Ministerio de Educación, además también de uniformes, y que más tarde saliera o retrocediera de estos anuncios. Hecho que ya no nos es sorpresa a los ecuatorianos, que salga, se haga una cosa, se diga una cosa y luego se retroceda. Con la finalidad titubeante siempre se nos pasa la factura a los ecuatorianos. Pero la educación es un tema complicado y que debemos poner especial atención, porque así como lo ha dicho nuestro invitado esta mañana, el ingeniero Henry Calle, ex coordinador zonal 6 del Ministerio de Educación, debe ser un acuerdo mínimo como país, con la finalidad de que se avance, con la finalidad de que ahí se encuentren las soluciones. En la educación, más allá de lo que hagamos como país exportador, extractivista, o actividades que generen rubros, la educación asegura el bienestar, no solo de hoy, sino también del futuro de nuestro Ecuador. Continuamos en breve. Inicia publicidad en la W ¿Quién no quisiera tener el doble de éxitos, el doble de suerte?